Volvimos a De Esto No Se Habla en la 88.7 Radio de la Azotea, con un invitado más que especial, diría. Julio, ¿por qué no lo presentás? ¿Cómo no? Encantado de presentar a un amigo, compañero, una gran persona, ha estado en nuestro programa también. Sí, señor. Por supuesto, antes que fuera nombrado. Antes, antes. Viste que el programa da suerte, ¿viste? El vino... No, déme los vinos todavía. No he dicho que... No los trajo nunca, ¿no? No, no importa. No se lo reproché, porque viene... No, no, pero si le decimos al aire, así sabe. Bueno, Daniel Barragán es nuestro invitado de hoy, uno de los defensores del pueblo de la ciudad, y queríamos charlar con él de varias cosas. Por supuesto, la principal es la situación, la relación, la situación que está viviendo, en este caso, la Defensoría, y el conflicto con el Consejo de Durante. No con todos, sino con su presidente, tengo entendido. Vos nos vas a explicar, Daniel, cómo se ha dado esta situación. Que realmente nosotros, por supuesto, de por sí estamos acompañándote y solidariciándonos con esta institución tan fuerte que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que hemos luchado para que esté presente justamente en defensa de los consumidores, de la gente, de los ciudadanos. Así que nos gustaría que nos explicara cuál es esta situación. Bien, primero quiero agradecerles a ustedes la posibilidad, y bueno, sí, ya vamos a llevar los vinos, no hay ningún problema. Haciendo una breve cronología, nosotros asumimos el 14 de noviembre del 2018, fuimos elegidos Fernando Risi por los colegios profesionales, Luis Salomón por la Sociedad de Fomento, y en mi caso, por lo que se llama abarcativamente ONGs, que tiene que ver con sindicatos, clubes, ONGs propiamente dichos, ONGs operativas, todo lo que esté inscrito en el registro municipal de entidades civiles. Con el gobierno anterior de Carlos Arroyo, tuvimos encontronazos muy seguido, porque obviamente ese gobierno no dejaba de obstaculizar el ejercicio de derechos por parte de la comunidad. Pero debo rescatar que en ese tiempo el presidente del Consejo de Liberantes, Sáenz Saralegui, nos recibía, hablábamos, nunca nos daban nada, pero por lo menos podíamos reunir. Desde que asumió el nuevo presidente, Ariel Martínez Bordaesco, tuvimos una sola reunión, que fue en diciembre, apenas asumido en la presidencia, y en esa ocasión, cuando nosotros le dijimos que creíamos que era necesario que la Defensoría pudiese tener alguna posibilidad de algún personal más, porque entendíamos que con el trabajo que hay, seis personas era poco, nos dijo que difícilmente, que además la Defensoría no tenía espaldas para disputar con el Consejo Liberante, cosa que nosotros nunca quisimos hacer, por supuesto. Bueno, este año ha sido muy difícil, quiero recalcar especialmente que la Defensoría del Pueblo no dejó de atender un solo día durante todo el tiempo de la pandemia. Los tres defensores concurrimos a nuestras oficinas todos los días de Dios, sin faltar. Nuestro personal al principio atendió remotamente de sus casas, pero después ya volvió a las oficinas. Así que durante el tiempo de la pandemia, especialmente al principio, pero durante todo el tiempo de la pandemia, tuvimos que atender lo que los demás no atendían. Primero fue el tema de los bancos, ¿se acuerdan ustedes? Que los jubilados no tenían tarjetas, los servicios de las empresas privatizadas, que eran imposibles de atender, las obras sociales, o sea, áreas que además excedían lo que tenía que ver con el ámbito municipal, en el cual también debemos decir que muchas oficinas no atendían por razones lógicas de seguridad sanitaria. Nosotros tomamos la decisión porque entendemos que somos servidores públicos, de que teníamos que estar todos los días ahí, aunque hubiese algún riesgo, que obviamente lo hubo, pero que lo hemos transitado sin problemas. Nosotros en el 30 de junio nos anoticiamos que un trabajador pedía licencia sin gozo del sueldo por un año, por lo tanto se creó una vacante, y el 1 de julio nos enteramos que el Poder Ejecutivo había creado un cargo para uno de nuestros trabajadores, que renunció a la Defensoría y se fue a trabajar a ceremonial, con un cargo nuevo creado. Digo esto que parecen detalles, pero que hablan de que nosotros en el mes de junio quedamos con cuatro trabajadores en lugar de seis. Tenemos dos trabajadores que son empleados administrativos, los otros cuatro atendían al público. Bueno, quedaron dos para atender al público. Una persona de ellas con un problema de salud que a veces hace que pueda no estar. De manera que la verdad es que se resintió mucho nuestro trabajo, no porque se haya brindado menor trabajo, sino porque los trabajadores tienen que trabajar más. Esto es concreto. Así que la solicitud de esas dos personas, que son vacantes financiadas, o sea, están en el presupuesto, no había que crear nuevos cargos. Bueno, enviamos nueve notas firmadas por los tres defensores que nunca fueron contestadas desde ese momento hasta ahora. Nosotros, como todas las reparticiones municipales, armamos nuestro presupuesto por el año 2021, simplemente repitiendo en el presupuesto del año anterior, o sea, de este año, porque lo habitual es que la Secretaría de Hacienda le agregue al presupuesto de cada año la inflación proyectada. Por lo tanto, sencillamente se hizo una presentación formal con todo lo que corresponde. La semana pasada conseguimos el proyecto de presupuesto que no nos había entregado la presidencia a través de concejales del bloque de Frente de Todos, porque nuestra tarea todos los años es revisar el presupuesto para comparar las distintas áreas, porque es nuestro trabajo. género, niñez, adultos mayores, cada una de las áreas, para poder ver qué es lo que hay que tratar de corregir en función de las necesidades. Nunca se nos ocurrió ver nuestro propio presupuesto, pero así al pasar me tocó examinarlo y veo que nuestro puesto había sido reducido en un 30%, no considerando la inflación, sino con respecto al año pasado. Nosotros este año tenemos un presupuesto para el pago del personal de 21 millones de pesos. Para el año que viene hay un presupuesto de 18 millones por todo concepto. Es decir, con el presupuesto que nos ha asignado el presidente del consejo, vamos a poder pagar el 85% de los sueldos del año que viene de los trabajadores y nada más. Nuestro presupuesto estará totalmente agotado. Por lo tanto, nosotros no tendremos un solo centavo para poder prender la luz. No nos olvidemos que tenemos que pagar la luz, que tenemos que pagar el sistema de internet y además funcionar. Nosotros tenemos tres programas, perdóname, Daniel. ¿Esos gastos, digamos, diarios de luz, gas, ¿lo tienen que pagar ustedes? ¿No se hace cargo de la municipalidad? Sí, sí, obviamente se hace cargo de la municipalidad, pero del presupuesto, del ministro de la oficina, claro. Seguros, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la oficina. Lamentablemente, la situación en la que hemos llegado es que no tendríamos como funcionar. Yo decía que teníamos tres programas. Uno es la atención individual al vecino. Después tenemos mediación comunitaria, que es la que trabajamos en general con los colectivos sociales en cada una de las áreas. Les decía hoy, género, niñez, el consejo local de niñez, el observatorio político de género, las organizaciones de discapacidad. Y un programa que se llama Defensa del Turista. Bueno, el programa Defensa del Turista tiene, para todo el año, 8.000 pesos de presupuesto. Y el programa de mediación comunitaria, 10.000 pesos. O sea, no podríamos comprar ni siquiera una memoria para la computadora. Con lo cual, es absolutamente irracional. Y bueno, el viernes, cuando se hizo la reunión de la Comisión de Hacienda, que fue el presidente del Consejo Deliberante, reconoció que había hecho el recorte, nos acusó de no ejecutar lo suficiente. Es verdad que no ejecutamos todo el presupuesto. Y para eso hay varias razones. Una, primero, nosotros nunca fuimos declarados servicio esencial. Por lo tanto, tratamos de gastar lo menos posible para que otras áreas más necesarias pudiesen hacerlo. Segundo, la mayor parte de los insumos que pedimos nosotros tienen que ver con lo que creemos y que fue característica del primer año, la Defensoría salir a los barrios, realizar reuniones en esquinas, en sociedades de fomento, en clubes, cosa que no se pudo hacer este año. Nosotros tenemos una partida para aviáticos que obviamente no usamos porque no hubo viajes, porque nadie viajó. Y los insumos que pedimos, como por ejemplo, este año pedimos un equipo de sonido, mesas, gazebos, todo, cosas que son importadas, que se pagan en dólares, y que al municipio, y él mismo lo reconoció para otras áreas, nadie le cotiza, por lo tanto, presentamos pedidos de licitación que fueron desiertos porque nadie cotizó. Por eso, subejecutamos. Pero además, lo más llamativo es que la reunión dijo que los cargos no se iban a ocupar, los dos cargos que yo les decía hasta el año que viene, en algún momento, porque no había dinero. Y el contrasentido es, nos acusan de no ejecutar y nos dicen que no asignan porque falta presupuesto. En realidad, lo que demuestra es que no hay voluntad. Y a eso, la última frutilla del postre, es que ayer la concejal Angélica González, de la coalición cívica, presenta un proyecto de ordenanza solicitando que se disminuya a uno la carga con lo que se ahorra de sueldos una oficina anticorrupción. Es ridículo porque con dos sueldos que se ahorren no van a crear una oficina anticorrupción, estarían duplicando el trabajo y en realidad ahí lo que demuestra es que no es una cuestión presupuestaria, sino que es una cuestión política. Eso te quería preguntar. Es decir, ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que... ¿A dónde apunta? Indudablemente, y en esto no quiero ser... Pues no quiero ser nada, digo, es evidente que como al gobierno anterior le molestaba la defensoría a este gobierno republicano, los organismos de control le molestan y la defensoría con su accionar evidentemente reclama qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que es su obligación, tiene que acompañar acompañar a los individuos y a los grupos y a los colectivos sociales a reclamar lo que son sus derechos, evidentemente y yo debo entender esto como el presupuesto es enviado por el Ejecutivo Municipal, es el Ejecutivo Municipal y la Presidencia del Consejo. Así que no puedo menos que pensar, no podemos los tres defensores, menos que pensar que es el Ejecutivo Municipal y la Presidencia del Consejo quienes quieren que la defensoría deje de funcionar. Así no va a poder funcionar, es imposible. Claro, sin duda. ¿Tenés algún número de la cantidad de conflictos que más o menos ustedes pudieron resolver? Nosotros el año pasado tuvimos una importantísima cantidad que este año se vio superada. Nosotros tenemos entre 80 y 100 consultas diarias que tienen que ver con la atención telefónica en este momento, la atención por correos electrónicos, la atención por WhatsApp, todavía no estamos haciendo atención presencial por razones obvias, cosa que vamos a hacer a partir del 1º de diciembre. Nosotros vimos multiplicada enormemente nuestro trabajo porque, insisto, durante el tiempo de la pandemia ninguna oficina atiende, hoy aún las oficinas de las empresas Camusi, no atienden los teléfonos, la gente, también hay que tener en cuenta que la gente cuando llega a nosotros llega muy enojada, siempre, muy enojada porque rebotan por todos lados y nuestros compañeros que hoy son dos los que atienden, reciben todos los días las presiones y nosotros ya les estamos debiendo vacaciones, ya les estamos debiendo los distintos derechos que tienen, ellos tienen una semana por cuatrimestre por existencia perfecta y no podemos permitirles que lo usen porque no habría nada para atender y no pueden enfermarse, no pueden tomarse vacaciones, no pueden hacer nada porque si no, no habría quien atendiera. Esto es una situación muy delicada para nosotros y la verdad es que necesita que se revierta rápidamente. ¿Cuáles son los rubros que la gente más reclama? Creo que Telefónica es una, ¿no? En realidad nosotros controlamos al Ejecutivo Municipal, nosotros no tendríamos que atender ni los problemas con las empresas privadas de servicio ni con las obras sociales pero no podemos escaparle al bulto porque nadie los atiende y por lo tanto nosotros hacemos gestiones con las obras sociales, con las empresas privadas de servicio y obviamente con todos los entes del municipio, ¿no? Tiene que ver con el umbrado barrio de limpieza, tiene que ver con eliminación, con corte de pastos, con bacheos, con la provisión de obras sanitarias, con cada una de las reparticiones y cuando hablamos de los colectivos, de las políticas para la discapacidad, de las políticas de género, de niña y adolescencia, de adultos mayores, donde obviamente hay deficiencia en todos los ámbitos, más allá de la voluntad de los trabajadores municipales de dar respuesta las limitaciones presupuestarias y de personal de cada una de estas áreas fundamentales y fundamentalmente en salud y en desarrollo social hace que nosotros tengamos mucha tarea y mucho trabajo que revertir, ¿no? Daniel, ¿han hecho alguna gestión digamos con respecto a los bloques de los demás bloques de concejales con algunas instituciones que como para pedir el apoyo, el acompañamiento a esta situación que vos planteaste, ¿no es cierto? Para que pueda ser resuelta a favor de un presupuesto como la gente, digamos, para hablar pronto. El viernes en la reunión de la Comisión de Hacienda, la verdad es que debo reconocer que el bloque del frente de todos hizo todas las preguntas pertinentes que dejaron en claro todo lo que opinaba y pensaba el presidente del Consejo Liberante. Así que yo debo agradecerle al bloque su interés y su apoyo en este reclamo. En cuanto a las entidades hemos armado un documento que se llama No al vaciamiento de la Defensoría del Pueblo, la que le sumamos le pedimos a las organizaciones que nos acompañen y la verdad es que entre clubes, sociedades de fomento, ONGs, entidades de todo tipo, ya tenemos la adhesión de 182 entidades, lo cual para nosotros, sindicatos, centrales, trabajadores, obviamente todos los organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra la Discriminación, hemos obtenido una enorme cantidad de adhesiones de entidades de todo tipo porque lo que queremos es demostrarle al Presidente del Consejo Liberante que cuando dice la Defensoría no tiene espaldas para disputar con el Consejo Liberante, en realidad no disputamos con el Consejo Liberante sino que somos parte de una sociedad que valora no a las personas de los tres defensores porque no ese es el tema, sino que valora una entidad que tiene como obligación y como deber defender los derechos de los vecinos de Mar del Plata y Batán. Así que la verdad que nos estamos sintiendo muy acompañados por las organizaciones y estas organizaciones más allá de los apoyos individuales que también están llegando enormemente. Claro, claro. Sí, por eso te lo preguntaba porque es importante que justamente esto sea público, sea conocido, sea público y yo creo que se van a sumar muchas más organizaciones y entidades de derechos o lo que fuera como para acompañar esto que me parece una injusticia. Yo lo que creo que por otra parte para mí el señor este Presidente del Consejo Liberante no cree en la institución defensoría del pueblo. No cree. En general la derecha no cree en este tipo de organizaciones porque son de última son representativas del poder popular si se quiere, ¿no es cierto? No disputa por supuesto con el Consejo de Evidentes porque son roles distintos pero sí recoge digamos la inquietud la problemática de la sociedad en su conjunto así que esta gente cuando resta digamos resta presupuesto resta plata para el funcionamiento lo que está haciendo es diciéndote no te queremos no te quiero ¿estás de acuerdo con eso Daniel? No, nosotros voy a aclarar algo todos ustedes saben que los tres defensores somos detracciones políticas diferentes nosotros pudimos jactarnos de que no hacemos política electoral cada uno hace la suya obviamente porque no es que nacimos de un frasco pero sí quiero decir que no somos escépticos nosotros entendemos que la defensoría es una herramienta que tiene que favorecer el movimiento popular nosotros cuando trabajamos trabajamos junto con las organizaciones y las entidades que hacen la construcción de la red social comunitaria que existe en la ciudad de Mar del Plata y Batán sin la cual estas difíciles situaciones económicas y sociales que estamos atravesiendo en nuestro país serían imposibles de atravesar con éxito nosotros somos parte de un movimiento popular y estamos orgullosos de eso y entendemos que lamentablemente la presidencia del consejo liberante con estas actitudes se pone en contra de estos derechos que intentamos ejercer y de los que desde la defensoría somos simplemente una herramienta que tiene que abrir las puertas que cualquier habitante de nuestro partido tiene que poder acceder perfecto yo me quedé con una frase que dijo Daniel cuando él hablaba de que ellos se encargaban más que nada del tema municipal es decir bacheo luz agua yo creo que ahí está la clave ellos no quieren reclamo del municipio y hay hay mucho reclamo claro yo creo claro es como tener al enemigo al lado es decir ellos están la cabeza de ellos ¿cuál es? subsidia una oficina que en un momento le van a reclamar a ellos de acuerdo es un ida y vuelta yo tengo toda esa sensación la quieren desmantelar para que digan bueno tenemos una defensoría del pueblo pero bueno tiene mucho trabajo lo tienen de decoración ahí otra cosa que me gustó y lo que dijiste era el tema de la defensoría del turismo creo que para Mar del Plata no es importante es más que importante creo que debe ser una de las primeras cosas que deberían hacerse ¿no? nosotros nos hemos dividido el trabajo todos los tres defensores trabajamos en todas las áreas pero de alguna forma nos hemos dividido en lo que tiene que ver con el área que es la mediación comunitaria de alguna forma me he hecho cargo yo y del área de defensa del turista Fernando Risi que ya tiene relación muy antigua con todos los sectores vinculados al turismo porque él fue defensor antes que nosotros estuvo cinco años antes claro y bueno y esta área a partir de la semana que viene ya siempre pero a partir de la semana que viene tiene más importancia que nunca porque va a ser un turismo en situaciones muy particulares donde vamos a tener que ayudar en mucho a tratar de de que sean las mejores condiciones para todos porque bueno hay que cuidar al turista y hay que cuidar al marplatense y al batanense ¿no? pero creemos que es un área muy trascendente donde intentamos trabajar con las cámaras empresariales con los sindicatos vinculados al área con todos quienes son los protagonistas de una temática tan importante como es el turismo junto con la industria del comercio ¿no? sin duda acá se habla mucho del turismo hay que cuidar al turista y realmente no se lo cuidan yo tengo toda esa idea ¿no? es decir en España por ejemplo está la policía turística sí 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 policía turística que van a los hoteles y van a ver cómo están cómo funcionan cuáles son las falencias le preguntan a los turistas si están bien si tienen algún problema es decir la policía y acá estamos hablando de bueno que venga el turismo que vengan todos y acá en Mar del Plata creo que hay que decirlo hay hoteles que no pueden alojar ni a un perro y sobre todo sobre todo como dice Daniel teniendo en cuenta el tema de la pandemia en particular ya es una situación especial que hay que cuidar protocolos hay que ver va a ser otro otro verano muy distinto a lo que fue ¿no es cierto? sin duda lástima de eso no te vio el tiempo pero esto lo vamos a seguir no nos vamos a quedar así te agradecemos la visita muchísimas gracias muchísimas gracias un abrazo para ustedes gracias 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 Daniel nos vamos al último bloque el cuarto ya llegando al final del programa pero nos vamos con una canción del Cuarteto Supay que es la milonga Don Jacinto Chiclana de de Borges con la música de Astor Piazola ya volvemos me acuerdo fue en Balvanera en una noche en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo los años no dejan no dejan el entrevelo y el brillo quien sabe por qué razón quien está buscando ese nombre me gustaría saber como habrá sido como habrá sido aquel hombre alto lo veo y jamás con el alma comedida capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida nadie con paso más firme habrá pisado la tierra nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra sobre la huerta y el patio las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre señores yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre siempre el coraje es mejor la esperanza nunca es vana vaya pues esta milonga para jacinto chiclana no chista La, 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 la...